...y no descartaría yo la música del Medio Oriente y inclusive la música musulmana por el hecho de que muchos años en España, España era casi el ejemplo de la armonía donde convivían las tres culturas en las que estamos hablando. Para hablarnos concretamente de mi concierto, a raíz de la idea de Sergio, él me dijo, mira, aquí está mi suite, ¿qué tal si tú tomas temas de la suite y los conviertes?